Este programa es patrocinado por las oficinas legales de Maldonado y Corvette Especialistas en accidentes del trabajo, accidentes en automóvil y casos de inmigración Hola amigos de Oklahoma Junto con el Nacional Media le doy a ustedes la bienvenida a la tercera ronda eliminatoria de la estrella de Plaza Mayor Veamos Miguel Martínez originario de la Ciudad de México por aquí concursando en la estrella de Plaza Mayor El aplauso para Miguel Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Hasta puedo creer mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañando la luz es un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote aquí encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Es un motivo Es un motivo Es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Es un motivo Es un motivo Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Gracias Miguel Martínez Oye, ¿cuándo te escribiste? Hace tres semanas ¿Sabías que el programa se iba a transmitir por televisión y que iba a salir en periódico o nada? No, no lo sabía ¿De veras? De veras Si quedas o no quedas, te invito a que vengan la próxima semana Y si quedas, quiero pedirle a la gente que se va a quedar que vengan Para que vean cómo está el contrincante Claro Porque tienes que ver primero cómo está el contrincante Dice, ya voy contra él en la siguiente semana, X cosa Bueno, pero bueno, eso va a decirlo el día de hoy el jurado Bueno, señor Miguel Martínez, tenemos a Carlos Mendoza Buenas tardes Buenas tardes Me gustó, bien Gracias O sea, me gustó Bien trabajado Ya te hablarán un poquito los profesionales de la entonación Pero bien, digamos Sí, ok La señora Nancy Galván Miguel, necesitas sacar la voz Abrir la boca Estuviste cantando con la parte Se te escuchaba nasal Entonces necesitamos mejorar esa situación Aparte, la presencia escénica Es muy importante Ok Buenas tardes Hola, buenas tardes Este, bueno Tienes voz para cantar Simplemente que estabas cantando recto No le estabas dando la sinfonía que lleva arriba, abajo Si estabas cantando con el pecho No se escuchaba que le dabas desde el estómago Como que se te cerraba la garganta Pero tienes voz Simplemente tienes que escoger una canción que esté adecuada a tu tono Ok, muchas gracias Estas cuatro personas participaron la semana pasada Salieron en televisión y en periódico Igual como tú vas a salir en el periódico Ok, perfecto Después te voy a decir por qué Yo sé que a veces amanecemos de repente malos porque tomé anoche Yo sé que de repente es domingo de fútbol Pero hay que ser un espacio Pienso, digo, es un evento que normalmente no se hace cada semana Es un evento que lleva nada más cinco o seis semanas Hay que estar presentes por aquí todos los domingos De 2 a 3.30 de la tarde O de 2.30 a 3.30 de la tarde Es una hora lo que dura el evento aquí en Plaza Mayor Así que vamos a ir con el siguiente concursante Es Wanda Massey Wanda Massey Que ya está por aquí el aplauso fuerte para Wanda Wanda Bienvenida No habla español ¿Cómo estás Wanda? ¿Cómo estás? Muy bien Ok, ¿cuántos años tienes en la música? ¿Cuántos años tienes que cantas? ¿Quién te impulsó a venir a cantar a este escenario? He cantado por un año Bueno, eso es muy bueno ¿Sí le entendieron? A ver, Robert Sí, ella tiene nomás un año cantando Y ella quiere presentar más en el público Ella estaba pasando aquí por Plaza Mayor Disfrutando de la compra Y vio los anuncios Entonces decidió participar Bueno, muchas gracias Muchas gracias Wanda ¿Qué es tu canción? Estoy standing on the solid rock Es una canción de la iglesia ¿Cómo se dice? The newspaper Next week, ok? Ok Estás en el newspaper Next week Muchas gracias Un aplauso fuerte para Wanda Bienvenida al escenario de Plaza Mayor Through my disappointment Strife and discontentment I cast my every care on the Lord No matter what obsession Pain or deep depression I'm standing on the solid rock I'm standing on the rock of ages Safe from all the storms that rages Rich, but not from Satan's wages I'm standing on the solid rock Even though he's gone now I don't stand alone now With comfort came the spirit of the Lord And with his words to guide me From temptations hide me I'm standing on the solid rock I'm standing on the rock of ages Safe from all the storms that rages Rich, but not from Satan's wages I'm standing on the solid rock Wanda Wanda Massey Tenemos la opinión de Silvia Juárez Wanda, wow, I like your voice It's really good So you've been singing for one year About a year Well, your voice is working there You're getting there Sounds pretty good for being singing for one year Because you have to work your voice a lot It's really good I like it Thank you very much Bueno, yo solo quiero decirle que le aplaudo el valor que ha tenido de cantar a cappella Gracias, un aplauso Un aplauso Thank you for your participation Un aplauso fuerte para Wanda Muchísimas gracias Thank you so much, Wanda Vamos a ver Un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo Llame a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis Infórmese antes de que sus derechos sean violados En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma Y recuerde, somos hispanos, somos humanos Y tenemos derechos Vean nuestro anuncio internacional Bienvenidos a Chiltepes Cuisine & Bar Donde te ofrece su exquisita variedad de comida con sazón de Guatemala Ven y disfruta con tus amigos o con tu familia De ricos platillos internacionales y un amplio menú de platillos típicos de Guatemala Visítanos en nuestro local totalmente remodelado con pantallas y terraza al aire libre Estamos ubicados en el 1800 Northwest 16 en Oklahoma City Chiltepes Cuisine & Bar Es como estar en Guatemala Estamos a llamar aquí al escenario a Raquel Mendiola El aplauso fuerte para Raquel ¿Dónde está Raquel? No te miramos Raquel Viene a cantar Y te vamos a tocar La trompeta con el chacal Bueno, ¿cómo estás Raquel? ¿Cómo te ha ido? A todos les das besos Nunca a mí A toda la gente les das besos Raquel, muchos años de conocerla también A la familia que está por aquí presente A toda la gente de Ciudad Juárez Raquel, te vas a tener un baile la próxima semana Vas a hacer un baile Para sacar para los vigiles, para las cocas Y invitas a la gente que te acompañe Claro que sí Qué bueno que tienes ese valor de decir Bueno, yo canto Voy a exponer mi talento A ver si la gente va a verme el próximo viernes Claro que sí Pues estamos invitando a toda la gente Este viernes 8 de agosto Al Salón Imperial Vamos a tener un mariachi Que viene desde la ciudad de Dallas, Texas Que es el Mariachi Allende Y también viene una agrupación norteña Que se llama la entidad norteña Ellos también vienen desde la ciudad de Dallas, Texas Así que esperamos Y que nos acompañen El boleto cuesta solo 10 dólares Y los niños solo pagan un dólar Así que está bien económico Para que nos acompañe toda la gente Y se pasen un rato agradable Y claro que sí También invitando A la gente que no es de nuestro país También, verdad Para que aprendan un poquito más De nuestra cultura Así que los esperamos Y pues Vamos a estar Nos la vamos a pasar bien padre Es el próximo viernes Ahí en el Imperial Para que toda la gente acompañe a Raquel Y que vayan a acompañar A apoyarla A apoyarla pues Siempre he dicho Bueno, si te dedicas a algo Pues voy a vetarme A ver si la gente me apoya Y qué tal Si de repente me apoya Hago otro evento Y otro evento Y es explotar tu talento Así es que Muchas felicidades Y gracias por dar ese paso No, muchísimas gracias a ustedes Por darnos el espacio Muchísima suerte A todos los concursantes Lo están haciendo muy bien, verdad Tenemos mucho talento Así que hay que impulsarlo En este concurso Hemos sacado O bueno, ha salido Muy buen material O sea, muy buenos cantantes Que va a estar buena la final Y se van a disputar O sea, que Que tenemos dignos Representantes Para poder ganar Este concurso La Estrella Plaza Mayor Así que Que gane el mejor El escenario es tuyo Raquel Y el aplauso para Raquel Mendiola Muchísimas gracias Para que me ayuden a cantarla Y el grito de las mujeres Muchachas andan dormidas ¿Qué les pasó? Sin él Sin él Se acababa el camino Y ahora no se adunir Ya tras siento que la tristeza Se esfuerza y me empieza a seguir O sea, que mi vida no era tan mía También era fe Y mi vida no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Qué bonito! El aplauso es tuyo, muchísimas gracias, gracias Y ahí nos vemos el próximo viernes, Dios quiere Y que te vaya muy bien, son los mejores deseos Yo sí te deseo y bueno, pienso que la gente también de Oklahoma te desea Que te vaya súper bien en este evento, en esta nueva aventura que te vas a aventar De decir, bueno, pues no me voy a pagar yo A ver si gano algo de dinero ahí Qué bueno, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a invitar a esta chica Que se me olvida tu nombre, pero tú ganaste la reina hispana Dime tu nombre, pasa por aquí, agarra el micrófono Y tú vas a ser la conductora del programa de Plaza Mayor La estrella de Plaza Mayor Así es, Leonardo Buenas tardes, mi nombre es Limaire Gramajo Y yo soy la conductora con Nacional Media de la estrella de Plaza Mayor Me gustaría para que te mirara la gente cuando tú te presentaste ¿Cómo se para una reina de belleza? Y te presentaste, ¿de dónde eras de originaria? Bueno, como que sí fuera ahí Buenas tardes a todos, mi nombre es Limaire Gramajo y tengo 19 años de edad Soy representante del PT en Guatemala Ya viva Isidro, Oklahoma Me enorgullece ser latina porque nosotros somos gente humilde, alegra, trabajadora y luchadora No solamente eso, nosotros sabemos cómo sobrepasar las fronteras de nuestros países Dejando a lado nuestras diferentes nacionalidades Nos unimos como un pueblo, familia, mano a mano, superándonos Nosotros somos más que una cultura, nosotros somos únicos, nosotros somos latinos El aplauso fuerte, Limaire que ganó nuestra belleza, Oklahoma, ¿verdad? Nuestra hispanidad Era reina hispana de Oklahoma Reina hispana, es que es muy largo todo eso y no le cambiamos todo eso Pero bueno, platícame del programa Bueno, nosotros nos estamos transmitiendo por la televisión los jueves y viernes A las 11 de la noche por Mundo Fox y por TV Azteca Nosotros estamos pasando todas las semanas lo que está pasando aquí Los diferentes concursantes También les quería dejar saber que ustedes también pueden tomar Un poco de responsabilidad en lo que está pasando aquí Votando por su favorita candidata, candidato Usted puede hacer esto por medio de nuestra página en Facebook El Nacional Oklahoma, si es Usted puede votar por cada concursante Cada semana que tenemos cuatro o más Así usted puede salvar su favorita En el día de hoy no se puede hacer eso Porque solo tenemos tres concursantes Pero, ya saben, para la otra semana Ustedes también pueden tomar parte en este concurso Bueno, mandame Exactamente Y Carlos, muchas gracias por tratar de darle algo local a la gente de Oklahoma Que quizá estamos muy saturados de información de otras partes A través de televisión Y estás haciéndote autosuficiente más que todo como el canal Produciendo espectáculos locales Así que bueno que se está dando aquí lo de Plaza Mayor Es decir simplemente que la competencia es buena Y uno saluda, por ejemplo, la competencia de la radio, de la tremenda, de la revista Mex Y de toda la gente que haga promoción del espectáculo Y esta oportunidad es muy buena Y yo le doy la bienvenida a Limayre Porque es una de las personas que va a sacar la cara por la prensa Por el espectáculo y todo lo demás Hay mucho que aprender de la gente que nos lleva a la delantera Pero hay emociones y como tú dices, sobre todo Hay ganas de hacer algo local No estamos haciendo nada enlatado Y estamos invirtiendo tiempo, dinero y el profesionalismo de mucha gente Muchísimas gracias Carlos Y bueno, el aplauso, gracias a Limayre Y eso es bueno Nancy cuando empezó Pues prácticamente trayendo programas Tiene, con la radio tiene programas Como el show de una hora Que tiene veintitantos años, ¿no? Por ejemplo, el de viejitas pero bonitas Muchísimos años Y bueno, eso es hacer programas Para la gente aquí que nos escucha O bueno, que escucha en las estaciones de radio locales Y bueno, en el caso aquí de las televisoras Un programa totalmente producido aquí en Oklahoma City Bueno, vamos a darle la bienvenida a Roberto Solís Al escenario de Plaza Mayor, Roberto Solís Está por aquí presente Don Roberto ¿Cómo está? ¿Quién está el micrófono? Muy buenas tardes Bienvenido ¿De dónde es originario, don Roberto? De Veracruz De Veracruz Solamente Veracruz es bello Claro que sí, chico ¿Ya muchos años aquí radicado en Oklahoma? Un año Oh, se acaba de venir ¿Con quién está aquí? ¿Con la familia? Solo ¿Solo? ¿Y dejó a la familia allá en Veracruz? No, no más ¿Soltero? Dos años ¿Casado, divorciado? Mi esposa dos años que Oh, se separó Muy bien Bueno, nunca había cantado en público Ya, ya he participado en varios equipos aficionados ¿Pero aquí o en México? En México En México Voy a cantarle a este hermoso público Espero les guste la canción El aplauso fuerte para don Roberto Salís Que nos vayan Te miré Estabas tan bonita Tan sensual De imágenes ajenas y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Arras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos que hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor de todo es que muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Bien, el aplauso! De mi vida Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor Y ese fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo ¿Cómo se llama señor? Y lo perdí ¿En un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo Llame a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis Infórmese antes de que sus derechos sean violados En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma Y recuerde, somos hispanos, somos humanos Y tenemos derechos Vea nuestro anuncio nacional Bienvenidos a Chiltepes Cuisine & Bar Donde te ofrece su exquisita variedad de comida con sazón de Guatemala Ven y disfruta con tus amigos o con tu familia De ricos platillos internacionales Y un amplio menú de platillos típicos de Guatemala Visítanos en nuestro local totalmente remodelado Con pantallas y terraza al aire libre Estamos ubicados en el 1800 Northwest 16 en Oklahoma City Chiltepes Cuisine & Bar Es como estar en Guatemala Para entrarle Ok, Carlos Mendoza Aquí con Michente Fernández Adelante, Carlos Cuando escuché tu apellido dije Vamos a ver a uno de los cantantes más grandes que es Javier Solís Pero no, mira Es mi tío Me alegraste la tarde, carnal Es mi tío Me has arreglado Toda la tarde ya me hiciste el hombre más feliz Roberto Fernández Gracias, gracias Valió la pena la máscara Y para que estén un poco informados A ver si don Ortiz me ayuda un poco Esta máscara que traigo Es la representación del bufón andino Que se le llama Cusillo En lo que es el altiplano andino Que es Perú, Bolivia, etcétera, etcétera Porque la gente sepa Que tú vienes cada semana De diferente Con una máscara, con una peluca Con algo diferente Se lo prometí a Carlos Sí, multipacético Y ahí está, ¿no? Entonces Para que sepan un poco De dónde viene esta representación Que es la máscara del Cusillo andino ¿No? Es el bufón Felicidades, carnal Muchas gracias No te pongas el micrófono acá Échele con todo aquí Para que te oigamos Ese ronco pecho, carnal Muchas gracias, señor Ya Ahora tenemos la señora Nancy Galvan Muy bien, señor Gracias Silvia Juárez Bueno, tiene personalidad en el escenario Gracias Es lo mejor que he visto hoy De que usted no está parado nada más ahí Se mueve para allá Se mueve para acá Hace sus gestos Hace acá su actuación Sí Tiene personalidad Para motivar a la gente Claro, claro Tiene que motivar a la gente Para que le entre en el corazoncito que tiene Así es, así es Lo hizo muy bien Gracias Gracias Bueno, muchísimas gracias, don Roberto Quiero invitar a todos los participantes El día de hoy Don Roberto Oanda Miguel Martínez Por aquí al escenario Tenemos, ¿dónde están? ¿Ya se fueron los concursantes? ¿Los demás? Roberto y Oh, aquí están presentes ¿Quién falta? Mil dólares en efectivo Al primer lugar 500 al segundo lugar El día de hoy Bueno, aquí lo tenemos presente Bueno, aquí lo tenemos presente Pero esto es bien importante Miguel Lo que les queríamos decir a la gente Por eso cuando te pregunté Por eso cuando te pregunté Te pregunté De que si sabías de este concurso Lo que es el gane De aquí vamos a sacar una persona Para grabarle La persona que va a ganar Se le va a grabar un video profesional Su demo profesional Más el dinero en efectivo Más los premios Se les va a estar dando En este concurso Por eso quiero que se lo tomen Bien en serio Igual, ahorita le vamos a decir A Wanda La información Y esto queremos Que se lo tomen en serio ¿Por qué? Porque este jurado Son gente Muy capacitada Y muy respetada En la música Esta gente Que está platicando El jurado Saben exactamente Por qué Les van a decir Una crítica A todos ustedes Los vamos a pasar Hasta el 17 No va a haber perdedores El día de hoy Vamos a pasarlos Luego, luego Para que vayan A participar Ahora sí Con gallos Muy bien Así que bueno Los esperamos el 17 El día de hoy No hay No hay Participante eliminado Vamos a dejar A los tres Para que se vayan El día 17 de agosto Por aquí me informa Robert Ruiz Y sí Tómenselo Tómenselo Bien en serio Bien en serio esto Porque Porque este Este concurso No sabemos Quién va a ganar Eso sí les decimos La próxima El 17 Los quiero ver Ahorita le van a decir A Wanda Aquí le estamos diciendo A todos Vénganse Con lo mejor Con lo mejor Siéntanse Y parezcan artistas Porque eso es lo que son Ustedes Artistas Y los queremos ver El 17 así ¿Ok? Así es que bueno El aplauso fuerte Para Miguel Para Wanda Y para Roberto Solís Bueno amigos Como podemos ver Esta semana Nadie quedó eliminado Y esto Cada semana Se está poniendo Más picante Si usted Conoce a alguien Que le guste cantar Quiere cantar Y quiera ganar Nosotros aquí En la Plaza Mayor Estamos buscando Una estrella Como tú